Música Hola que tal muchachos Yo soy Alejandro, yo soy Frank Y nosotros somos por segunda vez Leyenda Z Porque grabamos este video Y luego se me fue en la mierda Si, explotó ese video Entonces esta vez vamos a reaccionar A los homons, que ya habíamos reaccionado Correcto Entonces, venga Miren, sale Sale pinche campechano Miren, va a hacer Se va a romper pantalla No Como lo supo Entonces básicamente, miren Trunks, pomada de ser Pendejo, pendejo, pendejo Pendejo, pendejo Punto Ya me sigo Yo voy a leerlo Ok, ok No, güey, ya la de la Sí, la de la ¿Qué hiciste? Ya está, miren No vamos a poder editar eso Base, base Base, venga Ahora sí se va a romper la pantalla Ahora sí, ahora sí se va a romper Mi mamá, nos vamos a la tarde Güey, porque soy bien chingada Ya ahí está, ¿vieron al LR? No, no lo vieron, güey Porque esto ya pasó, güey Este pendejo, güey Ser pendejo Digo, ser perfecto Ser pendejo, perfecto Gote pendejo Este sí es un gote pendejo Vegeta O sea, no me salió ni madres Entonces, a la chinga de este juego Ok Para cuando se preguntaban Que por qué no ahorramos Para si hay double rate y demás Ya recordamos que hay un canal aquí Que tenemos que llenar Correcto Con doble video Con contenidos Grabación de dobles, güey Grabación de dobles, sobre todo O más contenido Ahora vamos a ver mi video Pa, 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 pa Y miren, ahí Miren, acá, 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 acá Yo, acuérdense que aquí estoy buscando al Vegeta Correcto Y ven todo eso Uy, cojan, cholo Se hace como de padre y un guacala No va a pasar nada, muchachos Nada Nada, es una porquería ¿Saben qué es lo peor? En mi cuenta alterna Que estoy haciendo Para el aniversario Y que posiblemente voy a regalar ¿Es Tension Hands? Bueno Me sirvió en base de superataque ¿Qué vas a hacer con la cuenta alterna? No, nada, me la voy a meter por el culo No, este Con la cuenta alterna Me salieron Vegeta El de Broly Ajá Y me salió el Gohan Que es este De la celebración de Family Kamehameha El otro que salió de físico Ese me salió Que es una verga de cara Ese me lo tengo Pero yo no lo tengo Y es una cuenta nueva Ustedes, a ver Les voy a preguntar así Bien, bien, pinche neta Y no me importa si lo quieren Bueno, sí Porque si no No van a poder conseguir Quieren cargarle la cuenta Acabando el aniversario O no Me caga ese Pai Kuhan La mejor carta de todos Es como trance de talento Les voy a enseñar Ahorita Terminando este video ¿Qué es lo que hay que hacer con Pai Kuhan? Van a ver Fíjense bien Entonces ustedes En lo que ven ¿Qué hay que hacer con Pai Kuhan? ¿Ustedes quieren que Alejandro regale la cuenta? Correcto Correcto No sé si quieren No sé si quieren Tienen buenas cartas Ahorita traen Eh, buenas cartas Campechano para Para traer equipos chidos Este Ya ha pasado el aniversario Por favor, así que si quieren Ahí está Lo dejan en los comentarios Y ya Se vende Ahí está, güey Se vende Es un pendejo No vale la pena Se vende Pai Kuhan Correcto Eso es lo que tienen que hacer Cuando se sale Pai Kuhan Cualquiera de los dos Correcto Pero ¿Saben qué deben de hacer también? Dale like a ese video Correcto, güey Deja vu Suscribirse al canal Ajá Comentar y compartir Y también de Instagram Seguirnos Porque si no se van a morir Quieren el poema Y como siempre, muchachos ¡Ahorren piedras! Adiós ¡Ahora! 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 ¡Gracias!